LUNA DEL ARPA ¡Everna! ¡Gloindars! ¡Gloindars…! N- ¡ SE LUNA DEL ARPA ¿Qué tal si no te dice? ¡Len наверía que le dará cuenta! ¡Has visto que no te dice! Los Estados Unidos y los Estados Unidos están en contra de los Estados Unidos. Como se puede que los Estados Unidos de los Estados Unidosряд y el Estados Unidos de Estados Unidos a dogsafo de los Estados Unidos. ¡Hadiera! ¡Oh, bueno! ¡No, pero... El de la República de los templos, que ha sido la época de Dimitri. ¡Hasta la otra vez! ¡A la otra vez, ¡No se ha perdido! Edelgaria herida, Dimitri ha muerto y Klaude desaparecido. Por culpa tuya, Sete. ¡Suscríbete al canal! El nuevo pueblo de la Iglesia, el nuevo pueblo de la Iglesia, debería ser un último. Y eso, lo que te da a la Iglesia. ¿Dónde está? Que vamos tarde. No, 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 no. Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Por qué no? Gracias por ver el video. Sí, sí, pero no... No va a aguantar esto. Está más que ella. No he perdido un punto solo de... Vamos a ver esto. Vamos a la catedral. No he perdido un punto solo de... No he perdido un punto solo de... No he perdido un punto solo de... Por si... Espada. Espada. Oye... Pero aún no hay tiempo... ...de los hermanos del ejército del ejército... Me ha gustado a Ciri. La chiripa he puesto esa, eh? Está Dorotea. Ay, Dorotea, no? Me voy a dejar escapar a Dorotea. Voy a invitarla a un té, no? Es que no se puede decidir aquí, al final, la pareja. En la guerra de la guerra, en la guerra de la guerra, hay muchos que se han muerto. Pero en la tarde, el otro lado de la cara, el otro lado de la guerra, es una gran 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 historia. ¿Qué es eso? El otro lado de la guerra, el otro lado de la guerra, No hay nada que decirle a nadie. No hay nada que decirle. Todos... Pero... ¡Gracias! ¡Gracias! Tengo que comprar tres, eh? Gracias a ti, señor. ¡Gracias! 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 ¡Es una buena felicidad! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hostia! Nada, que son los gatos. Bueno, no lo tengo. Casi. ¡Oh, no! ¡Estamos esperando! No, 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 no. El cuartel. Rinjar y Katherine. Este tiene algo para mí. La petición. Parece que uno de los soldados del cuartel no las tiene todas consigo ante una próxima misión y pregunte si conozco alguna hierba con pruebas calmantes. Quizás el invernadero tenga lo que busca. Es fuerte. Hace falta una misión. Rinjar. ¡Muy bien, Nejar! Hasta afuera Vamos a hablar con Seteth Al otro lado Bueno, Seteth, sí Es que Seteth no ocupa el sitio donde estaba Lengrirea Me gustaba No, No, No No, No No, No 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 ¿Qué habrá pasado con Dimitri, a finales, Samir? ¿Qué habrá pasado con Dimitri, a finales, Samir? ¿Qué habrá pasado con Dimitri? ¿Qué habrá pasado con Dimitri, a finales, Samir? ¿Qué habrá pasado con Dimitri? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vamos a pedirle a ustedes! ¿No basta mucho tiempo? Ahí está Flame Hay que enseñar Splinter Ok Bueno, ya está Acabamos la jornada de hoy Y vamos con las clases A lo mejor no tengo puntos con ninguno para Ferdinand Únicamente Aquí le voy a enseñar a Ferdinand ya Que lo sepa él Ya está Ya está Ya está Ya está No hay nada Que lo peor está ¿Entiendes? ¿Entiendes? ¡Pero, ¿no? ¡Es un problema! ¡Es un problema, maestro! Muy bien, chicos. Hacer un seminario, ¿verdad? Voy a hacer este, que le va a ir bien a todos. ¡Shamir! Enseñando. ¡Shamir! 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 ¿La tutoría? ¿Alguna contenta? Bueno, alguno Flame sí Está muy positiva Félix Félix Ya, se pone descontente y subimos más arco todavía Hay una C plus Ya han dos, pero solo tengo uno, tengo siete Es que enseña siete, es súper raro Si este estudio los tiene subidos al máximo Bueno Y comenzamos la semana Otro gobernador de Tecidil ¡Ah, no! Es un nuevo seminario Espada y lanza La García del Ferdinand El Crack El Crack El Crack La lanza van a aprender bastante El Crack 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 La García del Ferdinand vamos allá grotea abre el mando eso va a ser se ha bajado petra y el mando reconfortar félix vaya tío malo eso es neplus y Samir mando mando no 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 Si... ...hieres que el enemigo ha sido el enemigo. ¡El enemigo! ¡Puedes verlo! ¡Puedes verlo, que no te voy! ¡Te lo agradezco! ¡¿Y mi verdad te ha pasado? Si... No, no, no. Venga, si lo dan en un curso No se que le puede enseñar a decir y la va a saber, por ejemplo, pero bueno La hacha siglos Que valla sanguinaria, por fin Ya está, tratamos de una vez ya, tío Ya está, ya está, ya está, ya está, ya está La hacha siglos 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 La hacha siglos